hola people vamos a hacer un corte facilito y sencillo lo primero que hay que tener en cuenta son los puntos altos medio y bajos para saber qué clase de parecido vamos a hacer en esta ocasión vamos a empezar por el punto medio con la trimel vamos a hacer lo que será nuestra primera base a un dedo de distancia de la oreja preste mucha atención esta es una trimel muy poderosa ya que usted está viendo cómo está rasurando a ras de una forma bien brutal ahora con la cero palanca abierta vamos a hacer otra base a un dedo a un centímetro de distancia al hacer esta segunda base le recomiendo que haga movimientos semi cucharados lo cual le facilitará el trabajo ahora con la 1 y medio palanca cerrada vamos a tratar de conectar donde va la parte gris con la parte oscura haciendo también movimientos semi cucharados esta distancia la vamos a dejar más o menos como un centímetro y medio así como ustedes lo están viendo ya que un desvanecido está compuesto por blancos grises y oscuros ahora con la máquina invertida con la 1 y medio palanca totalmente cerrada vamos a peinar hacia abajo con esto logramos eliminar un poco más esas sombras que quedan allí ya que es un cabello bastante grueso y ondulado una vez terminado procedemos a limpiar ya que la limpieza es parte fundamental en nuestro desvanecido ahora con la cero palanca cerrada usando movimientos totalmente escuchariados con la punta de la cuchilla vamos a eliminar lo que será la línea del acero o la línea de la trimer y usted puede notar que sin trucos eliminamos esta línea facilito y muy rápidamente ahora vamos a rectificar imperfecciones o sombras no deseadas en nuestro desvanecido les recomiendo que practique mucho esta técnica ya que con esta técnica usted puede lograr trabajos de alta gama sin necesidad de tener muchas herramientas ahora con la 1 palanca totalmente cerrada vamos a pasarla donde está la sombra para proceder a eliminar usando la técnica del cuchareo y usando la punta de la cuchilla de nuestra máquina y que sean los movimientos cuchareados sobre la línea que deseamos eliminar ahora con la 0 palanca totalmente abierta sobre la línea que aún queda usando movimientos cuchareados procedemos con la eliminación o la difuminación de tal línea y usted puede notar que en cada pincelada que pasamos sobre la línea esa línea se va borrando facilito y muy sencillo usando la técnica legendaria qué chulada qué hermoso resultado estamos teniendo guau ahora con la cero palanca hasta la mitad vamos a rectificar es muy importante rectificar ya que muchas veces nos quedan hombres nos quedan líneas no deseadas con la rectificación borramos y eliminamos todo aquello que no queramos en nuestro desvanecido con la 1 palanca cerrada también vamos a rectificar en la parte de arriba ya esto es opcional ya estos ustedes sean normalmente yo lo hago porque a mí me gusta que queden los cortes muy finos me gusta que mi cliente se vean en cristal y diga guau esto era lo que yo quería y que salga satisfecho de mi lugar de trabajo por eso hago estos detalles por eso hago estas pinceladas por eso siempre rectifico mi corte tenga en cuenta de cada cosita que yo hago para detallar mi corte porque son plus secretos misterios o ciencias que nos ayudan a darle un mejor retoque a nuestro desvanecido ahora vamos a marcar la parte frontal vamos a limpiar lo vamos a peinar lo vamos a arreglarle un poco la barba y a continuación les presento en la acabado de nuestro corte